Es época en que se resume lo actuado, en que renace en nosotros el deseo tantas veces postergado de ser mejores, en que nos invaden los sentimientos tan nobles como el perdón y el amor. Pero también hay veces que algunas personas se deprimen en esta época, quizá por ser invierno, en que los días son muy cortos, las noches son muy largas y hace mucho frío, o bien por el recuerdo o la añoranza de algún ser querido. Sin embargo, les decimos ánimo, porque como leí en algún pensamiento por ahí, que dice, si has perdido dinero, no has perdido nada, si has perdido salud, has perdido algo, pero si has perdido el ánimo, has perdido todo. También, desde luego, es época en que recibimos aguinaldos. Ojo con el aguinaldo, que no vayamos a ser víctimas de robos o de asaltos, pero también cuidémoslo desde el punto de vista del gasto, porque muchas veces nos vamos a comprar todo lo que nos ofertan los comerciantes y, desde luego, después tendremos ahí un descalabro económico. Pero de cualquier manera, feliz Navidad a todos los televidentes.